Este es León, ciudad dinámica y vanguardista, forjada en el trabajo de su gente, en el esfuerzo y dedicación. Este León de nuestros amores, donde nacieron nuestros padres y abuelos, donde veremos crecer a nuestros hijos. El León, en el que el turismo se ha convertido en uno de los principales aportadores, detonantes de la economía, que se ha transformado en una ciudad moderna y dinámica, y es hoy el motor turístico del estado de Guanajuato. En esta administración se creó, en 2012, la Dirección General de Turismo, con la intención de potenciar las acciones de este importante sector, con una estructura técnica y profesional. Estamos aquí, conscientes de que es momento de ponernos metas más altas en una ciudad que muestra orgullosa su identidad e historia, consolidando estas nuevas vocaciones económicas. León se ha posicionado entre los primeros cuatro destinos a nivel nacional en el turismo de reuniones, gracias a la competitividad en infraestructura y servicios de calidad, el trabajo que ustedes hacen cada día. Gracias a las acciones de promoción y fortalecimiento de proyectos, recibimos anualmente 5.300.000 visitantes que generan una derrama económica de más de 18.500 millones de pesos. Y seguimos trabajando, fortaleciendo eventos como el Festival Internacional del Globo, el más importante de Latinoamérica que generó, en 2013, 307.476 visitantes y una derrama de 425.622.593 pesos y el Campeonato Mundial de Rally, que contó este año con 392.000 asistentes, generando una derrama de 412 millones. Y este año, se llevará a cabo el evento sobre tierra más importante del motociclismo, el Campeonato Mundial de Motocross MXGP. Hoy, la Presidencia Municipal cuenta con un módulo de atención turística y empezamos la instalación de kioscos digitales que permiten de una manera innovadora y divertida navegar en pantallas táctiles. Este año, también dimos inicio al proyecto de señalética turística, gracias a la inversión de 3.200.000 pesos de la iniciativa privada, instalamos 97 señalamientos viales y para los peatones se instalaron 20 tótem de señalética peatonal. Conscientes de que la calidez de los servicios al turista es fundamental, capacitamos a nuestra gente en sinergia con la Academia Metropolitana de Policía, hemos impartido el curso de especialización turística a 320 cadetes. Además, la Secretaría de Seguridad Pública se sumó al programa y capacitamos 458 policías y 360 tránsitos. También lo hicimos con el personal de primer contacto, empleados de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores taxistas, sumando 1.173 personas más, ustedes y que hoy los estamos reconociendo. Gracias a la participación en ferias nacionales e internacionales, como la Feria Internacional de Turismo de Madrid, hemos consolidado a León como una de las ciudades de mayor atracción de turismo en el país. También estuvimos presentes en Cancún y Las Vegas gracias al programa Calzarte, un proyecto artístico de identidad. Desarrollamos la campaña de promoción León, Ven y Ponte Nuestros Zapatos, campaña permanente que reforzamos durante las vacaciones decembrinas, de Semana Santa y verano y que han tenido gran impacto en la asistencia de turistas y visitantes. Caminar por nuestra ruta del peatón no puede ser concedida sin visitar el arco de la calzada, el ícono representativo de nuestra ciudad y que hoy se muestra imponente y ufano gracias al proyecto de iluminación arquitectónica. Orgullosos de todos ustedes, nuestra gente, que día a día demuestra fortaleza y que son el rostro del trabajo y la perseverancia. Luchamos por generar nuevas oportunidades que garanticen ingresos a nuestra gente, nuevos y mejores trabajos para ustedes y sus hijos. Concretamos con hechos lo que soñamos, un león con alma e identidad, con espíritu y siempre líder, donde el trabajo todo lo vence. Gracias. Gracias. Gracias.